La Navidad se caracteriza por mesas llenas de alimentos que hacen la vida más feliz para que luego lleguen los remordimientos por esos kilitos de más. Sin embargo hay tips para que los botones abrochen en enero. Uno de ellos es continuar con el hábito de consumir las tres comidas del día. La idea no es dejar de comer el desayuno, almuerzo para poder hacer una cena muy grande, sino mantener el consumo durante todo el día en pequeñas cantidades y en porciones adecuadas. Otra clave es no repetir las porciones de comida, procurar tener autocontrol, bajar el consumo de comidas rápidas, evitar que el ejercicio salga también a vacaciones y no dejar de practicar deporte al menos media hora diaria. Preparaciones que incluyan frutas, que incluyan verduras, cortes de carnes que sean mucho más saludables, es decir, preferir las carnes blancas en vez de las carnes rojas. Y en lo que tiene que ver con el consumo del alcohol hay que mantener la moderación y preferir bebidas como el whisky o el vino, porque recuerde que cada aguardiente que se toma equivale a consumir una papa y eso incide en kilitos de más.